Expensión para ti Como zapatea Ramiro Salvatito, salvatito La vueltita, la vueltita Sausiloronta, comer moletal Ya tu ay ninillo Sausiloronta, comer moletal Ya tu ay ninillo Banano, caca, que la guarnista Una wei ninillo Banano, caca, que la guarnista Una wei ninillo Si, si, si Zapatito, zapatito La vueltita, la vueltita Baila, baila Goza, goza, mi amor Así, 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 así Por si nunca vas a batearito La vueltita Guita, zaitachú, charangoytachú Charinocatachú Guita, zaitachú, charangoytachú Charinocatachú Sosa y milla, creer, chanquichú Vale, chinaytachú Sosa y milla, creer, chanquichú Vale, chinaytachú Y, so Ver, chanquichú Vale, chinaytachú Abomitay Zapatito, zapatito La vueltita, la vueltita Así se baila Así se goza Y con Lidia Otra vez, otra vez Clavel ticatazos Azacicatapitiricullaites Clavel ticatazos Azacicatapitiricullaites Y te rezas, paz, chites, papunipusacapullaites Y te rezas, paz, chites, papunipusacapullaites Y con cariño Para mi linda gente En Potosí, Bolivia Como zapatea Zapatitos, zapatitos La vueltita La vueltita La vueltita Y nos vemos Se va, se va, se va, se va Se va Yo soy rico y hago la justina